Hola, este es el tercer video de Fera en tu tienda y como les contamos hace un par de videitos el universo esotérico viene creciendo y ganando mercado es por eso que en Fera decidimos desarrollar este tarot que viene con un mazo de cartas y un libro va a ser el bestseller junto con Astrología para Mar que como ya saben se vende muchísimo el gran protagonista de este libro es el mazo de tarot ilustrado por Josefina Jargorowski quien ilustró mujeres autoras si tienen el libro ya saben quien es pero necesitábamos un libro que acompañe ese contenido ahí es cuando Mara puso en práctica sus estudios y su conocimiento de tarot para crear este libro que es apto para principiantes para aquellos que se quieren conectar por primera vez con la energía del tarot lo creé al contenido junto a Mariana de Erasmo de Banana Libros ella es la prologuista oficial pero además participó en contar la historia del tarot en dar un montón de tips y en ayudarme a explicar las tiradas que es lo más valioso de este libro este producto está compuesto por una caja contenedora que es enorme 78 cartas ilustradas por Jose con arcanos mayores, arcanos menores y cartas de la corte o sea es la versión como más completa del mazo de tarot y el libro además el libro trae actividades creativas para que se pueda comprender bien y vivir la energía de cada carta el tarot es ancestral y lo que decidimos fue contemporaneizar algunas de sus escenas para hacerlo más apto a nuestro público milenial ¿por ejemplo? por ejemplo hicimos ilustraciones de chicas que puede ser cualquiera de nosotras llénose de viaje o jugando con sus amigas o colgando un cuadro en su casa y también los personajes por ejemplo las cartas de la corte Lisa Simpsons es la sota de espadas o el tonjón el rey de oros con estos ejemplos es mucho más fácil comprender la energía de cada carta estén atentos del otro lado porque este libro ya es un éxito y vamos a sacar en fera muchos productos derivados si quieren verlo en más detalle pueden entrar a mayoristas.fera.com.ar y leer la descripción completa del producto nos vemos